Nosotros veníamos a traer la voz del liberalismo dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, circunstancias dieron que esta vez tengamos que jugar por afuera, pero esa era la misión inicial por la cual estábamos adentro y que tenía el desafío de llevar también el debate a lo nacional. Con lo cual me parecía un despropósito que saliéramos a apoyar candidatos de otro partido, nada más. ¿Y cuánto se puede licuar el sentido que vos tenés una estrategia liberal? Dentro de Juntos por el Cambio va a haber una estrategia liberal, a menos que López Murphy se vaya con Patricia para no perjudicar a Jorge. Fíjate cómo todo está así. Pero en el medio tenés un Ramiro Marra, que es el candidato de Milley, que va a jugar, digamos, ahí, al filo. Bueno, yo creo que cada uno representa también un estilo propio y diferente. ¿Cuál sería tu diferencia con Marra? Bueno, él es... si sigue los lineamientos de Javier Milley, lo identifico más como un anarco liberal. Él no cree en el Estado. Yo sí creo en el Estado, pero en su dimensión justa, eficiente, en los lugares que tiene que estar. ¿Vos creés que Marra sabe lo que es el anarco? Yo le preguntaría a Marra por la duda, para no cometer el error de responder a algo que no lo representa, pero en mi caso yo creo que podemos lograr un Estado deficiente, que logre colaborar en los lugares que tiene que colaborar, pero que no le represente un peso al que quiere laburar y al que quiere invertir en la Argentina. ¿Cómo estás viendo, porque ha sido la estrella, digamos, por lo menos desde el punto de vista del análisis mediático y político, de todo este último tiempo Milley? ¿La performance de Milley o el mileísmo, como se llame por ahora, en el interior del país? ¡Mileí! 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 ahí atrás, me gusta, no, me gusta esto hoy le pasó a muchos representantes de enorme peso y voz en la política que después cuando tenía que traslarse a votos en el interior, a través de algún representante no le pasó, Lilita Carrió, puede ser otro ejemplo, que a nivel nacional ella medía un montón, pero después en las internas hoy rompió el candidato de Neuquén muy fuerte con declaraciones, tremendo después lo vamos a escuchar, sacó el 8% o sea, yo diría no es una mala elección para una fuerza nueva, pero con tanta expectativa 8% como que, pues nada bueno, porque me parece que lo que él representa, lo representa él y es muy difícil de transferir ese carisma y esa posibilidad de comunicar como él llega sobre todo como él manifiesta el hartazgo de la gente en otras voces ¿armaste spot? todavía no no, no, pero lo nuestro es muy agustero por ahí me vas a ver a mí con algo mirá el de Patricia Bullrich, que no es oficial pero lo dejó correr rápido y furioso, fíjate es un auto que atraviesa el slogan de campaña, Bullrich en estado puro, mirá sí, Patricio, un cambio y deja de desacreditar tibios, cucas y narcos terrible viene tranquila la cosa hay un dato no menor ese auto los peronistas decían ese es el auto en la cual en rápido y furioso el personaje en cuestión pierde la carrera mirá y le dice a a Vin Diesel le dice casi te gano y Vin Diesel es pelado así es la primera ahí está pero te gustó vi que te reía sí, me pareció simpática tienen presupuesto no entiendo bien cómo funciona la política en estas cuestiones pero supongo que le hablará a su público de esta manera y quedando fuera de Juntos por el Cambio aprovechando que vos sos nuevo en la política en serio, porque entraste hace cuánto en la política estoy mi segundo año legislado segundo año legislado al haber quedado fuera de Juntos por el Cambio ¿cuánto se te complica la caja para hacer campaña? no, pero lo nuestro siempre fue muy austero Ramón arrancando por la campaña del 21 donde lo único que podíamos hacer era panfletear y caminar y lo que va a ser ese año de eso no recibiste nada porque eso te tienen que haber pagado ya los fondos a mí no me tocó nada no te preocupes si sacás votos te vienen pero vas a poder sacar las próximas digo, no, te van a tener que imprimir las boletas no, ni siquiera porque es digital en el caso de la Ciudad de Buenos Aires te das cuenta bueno, pará, ahí quitaron intermediarios ahí quitaron intermediarios gran tema el financiamiento de la política es un gran tema y los grupos más pequeños suelen ser más transparentes en eso ¿cómo es el mecanismo? de ustedes, algo de plata necesitas hasta ahora la realidad es que yo me sumé a la campaña del 21 en una estructura con la cual solo puse todo lo que podía poner en cuanto a esfuerzo personal y en esta pienso hacer lo mismo van a ver una campaña medio austera y me van a ver como vengo trabajando en la calle todos los días se pide empresarios hay reuniones la cena Patricia hace mucha cena supongo que Patricia puede cobrar el cubierto más que yo a mí todavía en un momento lo estaba organizando mi padre o Juan Pifernández Funes que trabaja conmigo lo estaba organizando ellos y me sorprendía cuando un empresario venía y pagaba un cubierto para conversar conmigo pero me entusiasma me parece que hay un montón de personas que apuestan en la renovación de la política es lo que vengo a representar y ven en mí ¿y a vos te deja cómodo eso? o sea ser una persona que junta plata con un cubierto en una cena a mí me sentiría me haría sentir muy incómodo pagar mi campaña con el dinero de los contribuyentes esto me parece que si alguien está aportando a alguien y no estás usando la caja de la administración social también son contribuyentes pero de la suya ponen en otra versión pero ponen de la suya involuntariamente y directamente no a través de andás a ver qué mecanismo mirá José Luis Espert vamos a escucharlo la delgada línea entre decir yo soy candidato a presidente y Bullrich insistía bueno entrá pero vamos a ver dónde terminás y hoy Bullrich hoy Espert que todo parecía indicar que iba a ser candidato a presidente ya arrancó diciendo y el corazoncito me tira para la provincia de Buenos Aires mirá ahora que hemos firmado la alianza electoral para la elección presente acabamos de firmarla ahora a partir de mañana nos vamos a poner a discutir cuál es el mejor lugar que le podemos ofrecer a la gente la mejor propuesta donde esté el mejor lugar ese ahí estaremos nosotros eso puede ser a nivel nacional o a nivel provincial todavía no lo hemos decidido definir no hay una definición tan gente de dónde vamos a jugar la gente un poco va a ser el temómetro para nosotros donde conviene que esté estar y su gente exactamente vos me estabas hablando más como del partido avanza libertad ahora José Luis Espert se presenta lo mismo todavía vos no confirmás tu candidatura a presidente yo no la confirmo porque puede ser que esté jugando en otro distrito y vos sabés que en mi distrito por autonomía es la provincia de Buenos Aires donde yo nací donde vivo y donde en el 2021 hicimos la mejor elección de la historia legislativa para el liberalismo me tira me tira me tira dice Espert el termómetro va a ser el acuerdo con Bullrich y ahí supongo que Espert va ¿no? un buen acuerdo va a cerrar si llegás hasta el último momento cerrás un buen acuerdo me hablaban desde el lado del kirchnerismo de Daniel Scioli como una especie de sparring de la unidad o sea un rival que no termina haciéndolo tanto y que tal vez se termine bajando que es lo que está diciendo Parrilli hace un ratito no más yo digo Espert ¿en este lugar no termina siendo una especie de guardaespaldas de Santilli? sí recontra ¿en la interna de la provincia? guardaespaldas ¿por qué? y porque se lleva votos del lado más de Patricia más de la derecha digamos y en ese caso sacándole votos a mi ley se beneficia sacándole a mi ley y bueno la paso es dentro de Juntos Precambios ¿ustedes en provincia a qué llevan? no, no ¿ustedes en lista corta en la ciudad nomás? lista corta en la ciudad ¿en la ciudad de Buenos Aires? porque del momento que se bajó nuestra figura nacional también se desarmó un poco todo el armado que veníamos haciendo en el resto del país esa es una de las consecuencias que tenía esta decisión yo creo que a José Luis Espert le incomodaba a Patricia como candidato a presidente después donde se ubicara tiene más que ver con cómo se mueven ¿cómo se mueven? bueno ahí viste que me contaban por ejemplo que Kravitz le decía a Grindetti pero mirá Grindetti yo tengo que llevar en la nula dos boletas porque Santilli mide más que vos la pelea provincial o sea que Santilli corra un poco más solo y se pelean a la derecha pasa que están abriendo la verdad que mostrábamos ayer están abriendo internas ficticias porque están a matar o morir que tienen que armar sí o sí en interna estamos en Santa Cruz en minutos va a hablar Cristina Fernández está la expectativa peronista puesta ahí este es un video institucional Alicia, Cristina Cato Podis Cato Podis con la vicepresidenta y en minutos cuando hable Cristina veremos si esto es en vivo en Santa Cruz veremos si da o no una definición electoral que ya queda poco tiempo digamos el 24 cierran las listas y hoy me decían armadores bonaerenses tenemos que Cristina tenés que decirnos quién así nos da por lo menos Carlos 6, 7 días para armar porque depende o no que por ejemplo Grabois detone todo quizás es una posibilidad está muy tenso yo te digo una cosa breve también de esto que están comentando todos yo nunca he visto en elecciones de nuestro país de este rango tantos postulantes al cargo de presidente vicepresidente es como abaratar el tema ¿no? en eso coinciden las pasos en que para presionar y negociar entonces la verdad que es un desajuste de la rigurosidad ¿sabés qué? mirá te cierro con un solo dato un candidato del pro bonaerense ayer me dice yo me bajé ayer me dice ¿no? en diputado provincial que lo quería meter de intendente dijo no me bajé ayer le digo pero ¿no te conviene el 24? me dice no el 24 se van a bajar un montón me bajo ahora digo que tengo un gesto y quizás algún número entrable en diputados tengo es más negocio quizás ser senador o diputado provincial que ser intendente no te quepa la mejor candidato y en dinero ni hablemos ni hablemos ¿y en la legislatura qué encontraste? ¿qué viste en la legislatura? ¿qué hay? ¿qué hacen? de la ciudad de Buenos Aires te podría interpretar la pregunta hacia un montón de dimensiones vi una gran oportunidad de empezar la transformación por ahí me parece que noté un frente de todos muy muy en contra de todo lo que se proponga no importa simplemente por ser oposición vi un bloque interbloque compuesto por todos los que éramos de Juntos por el Cambio que trabajábamos bien y orgánicamente donde había un buen diálogo pero creo que hay una enorme oportunidad de pensar un proyecto de ciudad un poco más valiente más innovadora pensando más en el desarrollo el futuro y por ahí ¿por qué no convertir a la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de las startups? me parece que la legislatura todavía sigue funcionando con lógicas viejas hay que animarse a pensar en en la ciudad